El código GO DeFi, love, love, love Te lo dice Arthur Yes, I Con Notify en el sector Causando sensación en una parte de mi ghetto que parece Nueva York La chica tan ready, solteras a montón Con ese pantalón que se le marca el tonto Pues me hice boom, bye, bye, let me see you like Trae este dedicado pa' la yale en el naita Con su tralcito bien pegadito Y ese big backside que a lo man le encanta Me hice boom, bye, bye, let me see you like Trae este dedicado pa' la yale en el naita Con su tralcito bien pegadito Y ese big backside que a lo man le encanta Listen, me hice one, me hice two, me hice three Rantan de yale estoy viendo por ahí Compa no me llames que ya yo me perdí Yo me merecía esto hasta que por fin Yes, I, mandame a buscar la bucana Recuerda que este party todavía no se acaba Si no toma bucana, pues dile a la colombiana Que se tome un antioqueño porque esto hasta mañana Todas las mujeres meneando la quiero ver Moviendo el pumpurrico mirando pa' la pared Que se rompa la bocina si se tiene que romper Y un poquito de Chris Point pa'l que quiera aprender Así que boom, Kirito se encarga de activar el party Algo diferente pa' los compas y pa' la mami Relajado, ribeteado con los T-Fight, jeje, y Rantan Punani Me hice boom, bye, bye, let me see you like Trae este dedicado pa' la yale en el naita Con su trajecito bien pegadito y ese beat Backside que a los manes le encanta A mí me hice boom, bye, bye, let me see you like Trae este dedicado pa' la yale en el naita Con su trajecito bien pegadito y ese beat Backside que a los manes le encanta Mami, disculpa porque no me escuchas Abre la mente y disfruta Todo lo que en la vida a ti te gusta Si eso a ti te luce Vamos a hacer que mucha gente sufra Tú eres de esa chica, súper calidosa Cuando yo te veo mi mente piensa en otra cosa Cosa, hu, hay bastante celosa Imagínate que con esta yo te invito a Europa Ay, así como te mueves Dale que tú puedes Demuestras a cualquiera que eres de la que te atreves Y si tu pollo está mirando a otra Mene, hace lo rico que eres tú, la que él prefiere Así como te mueves Dale que tú puedes Demuestras a cualquiera que eres de la que te atreves Si continúas viendo a esa fea Mene, hace lo rico que muera cuando te vea De envidia, tiene caliente la pandilla Con ese big punani sentado en la silla Para ti, pa' que veas como el D-Fight te menea Y deja a los manes mermados en la guía Bueno, me dice boom, bye, bye Let me see you like that Este dedicado pa' la yale en el naita Con su trajecito bien pegadito Y ese big backside que a los manes le encanta A mí dice boom, bye, bye Let me see you like that Este dedicado pa' la yale en el naita Con su trajecito bien pegadito Y ese big backside que a los manes le encanta Guacha, 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 ah Los D-Fight destruyendo el sistema Plena pa' lo mano y pa' la nena Aunque sean ajenas Panamamusic.com.p Un chote pa' mi viejo Nayo El Bass Te lo dice Artur Y con los D-Fight en el sector Causando sensación Ya tú sabes código Kirkão, no? Yeeeh Crueletado Foco Basta D это No Vy 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 socket Vy Vy Gracias.